No sé si aprenderemos el... No sé... El chiquichiqui El chiquichiqui se baila así Uno El viquidán Dos El cruzadito Tres El maquillazo Cuatro El revocó ¡Olé! ¡Me cago en todo! En mis putas narices la lágrima y no he podido cogerla En mis putas narices ¿Tú sabes lo que sienta eso de mal? ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy ChugetaFenix Y vamos a continuar con el capítulo cuarenta... Y nueve... ¿No? De la serie de Zelda Skyward Sword HD Y como hoy es viernes... Pues nada... ¡El cuerpo lo sube! ¡Hay que darle alegría! Así que vámonos... A Pueblo Celestea... Con la Nueva Llama... Y aprender el nuevo... A... No... Iba a decir el centrijo... Pero no... Es nueva canción... Nueva música... Así que... Ostia tío... Que más... Podría haberme ahorrado... El viaje a Celestea... ¿Vale? Pero no he querido... Y diréis... ¿Y por qué? Bueno... Pues porque... Digo... A lo mejor... Pues grabo después... Y no grabo el viaje a Celestea... ¿No? Pero es que quiero... Ir directamente... A la isla esta... De los... Cantares... Pero antes quiero... Simplemente coger una poción... No voy a... No voy a pararme mucho... ¿Vale? Simplemente coger la poción... Y ya... Voy a pararme por aquí... Más o menos... ¿Vale? Simplemente aquí... Vale... A ver si hay algo que mejorar... O lo que sea... Ahí fuera... Vamos... Rápidamente... No hay que esperar mucho... Vamos aquí... Vamos al sitio... Donde se compran las cosas... A ver... Aquí... Poción de salud... Ocho corazones... Que te llevas por el que ha habido... Solo solamente... Venga... Vamos... Pero... Ocho... Ocho... Vale... Ocho... Pero... Pero... La poción... ¿Sobrirmente puedo... Puedo... Mejorar la poción? Vale... Vale... Sobre la poción... Vale... Vale... Ah... No puedo volver a pasar por el borde de nada. Teacher, dale lipo la palabra, y en que sea un borde de nada. Si, no te quiero dar un acabamento. ¡Suscríbete al canal! El rey es tuya. Tengo el rey que ya estén con él. ¿Tiene que ir a suツ? Tengo que ir a un borde de un borde de una barbata. ¿Y esto? No hay nada de que me diga que lo tengo... No hay nada de que me diga que lo tengo que hacer. ¿Listo? Vale, tú no has traído nada... ¿Esto qué es? Esto es un carga pequeño. Con solo meterlo en la alfoja puede llevar 5 flechas más. La copia da para cualquier avante del tiro del arco. Cuenta 150 rupias. ¿Se puede reparar cosas? ¿Mejorar? ¿Mejorar algo? Eh... Mejorar. A ver, por ejemplo, la flecha. ¿Cómo se puede mejorar la flecha? ¿Mejorar esto? Tampoco. ¿Esto? Tampoco. ¿Escudo? Tampoco. ¿La cesta? Ahí está, sí. Para allá, en vez de 5 sale... Para 10. Y esto es un soco para 10 en vez de 20. ¡Ey! ¡Suscríbete! Vamos a la Isla de los Cantares. ¿Cuál era, tío? Vale, aquella. Vamos a aprender, no sé, antes hemos aprendido, la otra vez, en el capítulo hace ya mucho tiempo, aprendimos en la serie G. Luego aprendimos en la Macarena. Y ahora no sé si aprenderemos, no sé, el chiquichiqui, no sé, no sé si os acordáis, tío, del chiquichiqui. Buah, ese tiene un tiempazo, ¿eh? Otra vez el tornado. ¡Como eso! Yo pensaba que iba a entrar, se quedaba ahí. Yo pensaba que iba a entrar, se quedaba ahí. Yo pensaba que iba a entrar, se quedaba ahí, se quedaba ahí. Yo pensaba que iba a entrar, se quedaba ahí. Espero que termine en este año la serie y después, en el año que viene, entrar con cosas que me han pedido en diciembre. Pero en plan renove y con nuevas portadas. Trabajamos un poco más las imágenes de los gráficos de las portadas de los vídeos. Tengo una información importante por el amo Ichi. Al golpear el símbolo divino con el rayo celestial, un mensaje de la diosa se ha despertado en mi memoria. A continuación, procedo a reproducir el mensaje de la diosa por mi amo. Ahí va, eh. Atención. Voy a subirlo para que se vea como en ese último. Y me cierro el micrófono. Tú que buscas las llamas sagradas, oye de nuevo las palabras que te guía desde el tiempo memorial. Ya sólo queda una llama sagrada para encontrar antes de verás hacerte con la última reliquia divina. No hay nada más para poner tus manos en ella que primero habrás que someter al juicio del espíritu. Con el par de la recta divina logrará abrir los caminos que llevan a contemplar la pieza de las llamas sagradas. Joven, escucha justo el cántico que abre el umbral desde el siguiente de los juicios que te aguardan en las llamas del volcán del Tingo. Atención, eh. Ahí va. Como he dicho, me extencio. No hay nada más. ¡Poder de Din! Es el título del cántico que te ha dado guiar a mi amo. He registrado la estrofa, Poder de Din, en mi memoria. Ahora es posible rastrear la localización exacta del lumbar del juicio. Sugiero que nos dirijamos de inmediato al volcán de Din. Vale. Y yo creo que lo del volcán de Din, me parece... A ver, vamos para allá, porque tenemos que saber dónde caer, tenemos que caer, yo creo que más o menos debe ser como siempre, ¿no? El mar de la mitad del volcán, casi cerca de Guarida, o por ahí. Vamos a verlo. Vamos para allá, con el volcán de Din. ¡Gracias! 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 ¿El volcán Lelín no era este? Si. A mí que va muy directamente. Ni me iba a parar en la ciudad. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Sampoco estoy con motivo. Me costumbille Ver~~ Para elegir el lugar en el que se desee aterrizar, basta con la puntualismo con la de controlar la elección. Ah, joder, con el mochito. Ahí. ¿Quiere, me llamo aterrizar aquí? Sí. En el medio, como siempre, acerca del volcán. O sea, ese sí. La otra vez, pues sí, pues ¿por qué aquí no, tío? Informo que nos encontramos en el volcán del Rin. Confino que la posibilidad de utilizar el rastreador para localizar el umbral de juicio para el necesario fallar en la llama sagrada. Bueno, antes... La otra vez pudiste, pero ahora no me van a poder. ¿Vos acordáis del vídeo ese que tiraba, tiraba, tiraba bomba? Porra viva. A tomar por culo. Bueno, ya me he quedado tranquilo. Ahora... Ahora... Eh... ¿Dónde está lo del portal? Creo que es eso. ¿Por qué no... Mira que se veSí? No. Creo que sí, pero no. No sé si... No te pierdas, pero... Si yo creo que... Vale, eh, no. ¿Cómo era, tío? Aquí, vale. Vamos a cantar, eh. Vamos a pedir una canción al Chiqui Chiqui, así que en otro al Chiqui Chiqui, esta vez vamos a darle su canción. Bueno, no, 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 Chiqui Chiqui. No sé cómo se toca. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 la prensa a la escala alzamia el centro al remanso la pasa a la puerta en ambush juicio sí Ah, para arriba. Hostia. ¿Y esto? ¿Cómo se hace, tío? ¿Qué tengo? ¿Aquí para arriba o para abajo? Ahí enterabas también. What the fuck? Amoichi. Esta es la isla de Dean. El tercer juicio que podrá aprueba el poder del amo. Para hallar la última llama sagrada que fortalecerá la espada del amo, es impensable superar este último juicio. Cuando se complete la orquídea del espíritu, el amo recibirá el nuevo poder y el precedente de la diosa. ¿Hay alguna cosa que el amo desea preguntar? No. De acuerdo, amo. Esperaré el regreso del amo del mundo del exterior. Pues como siempre, antes de salir esto, pues tenemos que saber dónde coño está cada costa, tío. No sé, tío. Tenemos que investigar nada más. Una, dos y tres. Vamos ya. Un saludo. ¡Ahhh! Yo me parrían, pero igual. ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es lo difícil de hacer? Al laito suya y la escritura entre el demonio. Vamos para allá. Estaba garantizado que iba a perder, tío, de alguna manera. Yo lo sabía, pero lo que no sabía es dónde. Las lágrimas de el Fragge de Salwa. El espíritu del Lemon está roto, pero aun así puede volver a enfrentarse a las luces alejadas, tantas veces como desee. Se recomiende reservar las lágrimas más sencillas de encontrar por el momento en el que el Amo se ha estudiado. Me haré que en el mundo exterior el Amo regresa tras conseguir las luces lágrimas. Si ya sé que las más difíciles están abajo... O sea, las más puedes estar abajo, para pensar. ¡Ah! 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 No, no se cae simplemente con hacer eso. Antes sí, sí podía hacer eso, pero ahora a veces sé que no. Y hay una que está ahí arriba, eh. Cuidado que... Que no se puede tirar así y básicamente está difícil por eso. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si o si, no voy a perder eso. No, no, no... ¿En qué? ¿Esta? ¡No puedo cogerla! ¿En serio? ¡Esta es su hermana! ¡Dios! ¡Esta es suave! 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 Me voy a atrever por aquí. Vale, perfecto. Cuidado. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. A pesar de todo. Me he cagado, en serio. Yo pensaba que iba a perder ahí. Pero me he concentrado. A ver, por ahí puedo llegar, tío. Vale, por aquí. Así. De hecho, lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Me ha hecho mal. Deja las más fáciles para el final. Como que aquí hay algunas fáciles. ¡Ah! 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 Que tengo que subirme ahí en la puesta. ¡Ah! ¡Ah! Deja dicho que amería la dificultad. No hay ningún impaired. Es boomhao! ¿Qué pasa si fuera el maestro? La humanity que ha pedido. ¡Ya hasta que! ¡Oh! ¡Ah! ¡Las metas! ¡Las metas! ¡Masi esto es así! ¡Se puede! ¡Me respondí! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¡Atristado en vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡El canal no es el canal que es! ¡Pero que consigue! ¡Gracias! ¡Atristado en vídeo! ¡Que no te haré! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, vale, hay que subir aquí. Me cago en todo, en mis putas narices la lágrima y no he podido cogerla. En mis putas narices, ¿tú sabes lo que sienta eso de mal? Se te pone aquí, chaval. Vamos a intentarlo otra vez. Yo creo que puedo, ¿eh? Me he golpeado la oreja y todo de intentar hacer el balanceo, lo más rápido que he podido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ahora ni idea, ¿eh? Me faltan cinco. Vale, aquí hay una. Creo que aquí había otra. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. La otra está allí. No sé cómo saldrá. No sé cómo salir, pero la otra está arriba del todo a la derecha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. habremos terminado esto y ya a partir de ahí os diré que voy a a calmar un poco la estación y ya pasar en vacaciones en youtube hasta después de reyes lo más seguro así que después de reyes vendremos con vendremos con otro juego así que nos han propuesto otro youtuber que es un poco más bajo que yo pero no se nos lo ha propuesto y bueno de esto hemos suscriptor mío y la verdad que me ha caído bien así que pues bueno vamos a hacer esa esa serie que la diré más adelante en una encuesta de youtube o en instagram o algo en algo después si la cosa alguien como estoy diciendo para que puede ser que va a caer para navidad puede ser que a lo mejor podamos hacer para fin de año el reto del que va que me propuso un amigo o bien los 10 episodios o cinco episodios o como sea la serie de caso cerrado vale así que nada yo me despido por aquí así que si podemos llegar a ese momentazo de lujo vale porque así acabamos todo y empezamos de la serie el año que viene porque esa serie va a ser un poquito larguita pero tampoco mucho los lo que espero lo dejo ahí me vais a ver sufrir como una esta así que nada nos vemos la semana que la semana que viene así que nada disfrutar de este fin de semana y lo dicho si te ha gustado como siempre dale un fuerte like suscríbete y compártelo con tus amigos nos vemos el lunes con más celda skyward world hd así que chao